Además de planteles escolares, el especialista sugiere que se coloque en centros de inmunización para los niños de 5 a 11 años, en hospitales pediátricos y unidades de atención primaria. Lo primero es que no es obligatorio. Ya estamos escuchando, los padres no quieren que sea la misma hora que de los adultos, tenemos que buscar una hora que puedan los padres. Entonces estamos cuadrando los horarios y también que queremos que estén bien edificados. Acuérdate que hay que preparar un consentimiento informado especial para estos niños, todo eso. Es un punto importante de búsqueda de atención pediátrica. También la misma logística que se tiene hasta ahora se puede incluir dentro de la logística de vacunación. Aunque no especificó la cantidad de menores de edad a fallecidos por el coronavirus, el director del Hospital Infantil, Robert Rick Cabral, dijo que en ese centro de asistencia, solo en lo que va de año, unos 125 niños han sido confirmados con el virus. Tenemos siete niños ingresados con COVID actualmente. Hay algunos que han estado en UCI. Mientras las autoridades se preparan para arrancar a inmunizar a los niños del país con Sinovac debido al aumento de contagio en infantes, padres dicen que no confían en esa vacuna para menores y prefieren esperar estudios que avalen la eficacia del fármaco en ese rango de edad. Pero uno tiene que saber lo que uno le va a poner a su hijo, qué reacción le puede causar más adelante en el futuro. No confío en eso, a vacunar al niño. Yo mismo, yo puedo vacunar al niño o no. Eso es voluntario, igual que ha sido también la vacunación para adultos y para aquellos niños de 12 a 17 años. Es voluntario. Eso mañana habrá, se va a realizar una rueda de prensa en salud pública y ahí le van a dar todos los detalles de cómo realmente nosotros vamos a enfrentar ese programa si Dios quiere y cuándo se va a iniciar y el protocolo con todo lo cuidado del mundo. Sin embargo, otros dicen que están dispuestos a aplicarle a sus hijos las dosis que sean necesarias. Si hay la solución para que yo también hay que vacunarlo, es un resultado para la población, es algo bueno para la población. Con esta decisión, República Dominicana se convierte en el sexto país de la región en iniciar la inoculación en menores de 11 años. En días pasados, la Organización Panamericana de la Salud dijo que los países de Latinoamérica que han comenzado a vacunar a sus jóvenes y niños sin antes haber alcanzado una alta tasa de inmunización entre su población adulta y grupos vulnerables podrían estar dispersando sus esfuerzos contra la pandemia. Jessica Soriara, Noticias S.I.N.